¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón, bienvenido a Conclusiones. Estamos cerrando la semana, la semana número 24 de Transmitir desde aquí. Como siempre le digo, mi casa es su casa y es viernes. Es viernes. Recuerden, que algunos de nosotros somos tan afortunados que sobrevivimos la semana. No lo echen saco roto, por favor. No voy a ocupar mucho de su tiempo. Quiero iniciar de inmediato con el programa de hoy porque hay muchas cosas que reportar. Vamos a hablar de Colombia, vamos a hablar de Perú y hay una noticia en desarrollo que estamos investigando y confirmando. Así que vámonos inmediatamente con los hechos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta Conclus Disturbios Call de Colombia, por supuesto. Conclus Disturbios Call. Esa es la etiqueta, el hashtag. Por favor, sus comentarios con esta etiqueta Conclus Disturbios Call a mi cuenta en Twitter, arroba soy F del Rincón, arroba soy F del Rincón. Ya se ha elevado a 13, a 13 el número de muertos en las protestas contra la brutalidad policial en Colombia. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, señaló que el vandalismo y la violencia destrozan la protesta pacífica, que es democrática, por supuesto, y legítima, al tiempo que pidió perdón por cualquier violación en la que hayan podido incurrir los policías. Precisamente otros cinco agentes fueron separados de sus cargos. Todo esto ocurre en relación al fallecimiento de Javier Ordóñez. Javier Ordóñez, quien murió en una clínica tras un episodio sospechoso de brutalidad policial. Según las autoridades, la medida se tomó para determinar si los policías pudieran tener algún tipo de responsabilidad por acción u omisión. Con ellos son siete ya, siete los agentes involucrados en el caso. ¿Qué es lo que aseguran las autoridades? Bueno, dicen que la situación ha sido controlada por las fuerzas públicas, aunque no parece del todo. Sin embargo, estos días de protestas, además de los fallecidos, hay un balance, escuche usted, de más de cuatrocientos heridos, ¿sí? Más de cuatrocientos heridos. De ellos, al menos ciento noventa y cuatro son policías. Es decir, prácticamente la mitad. Mitad de policías y mitad de civiles, casi, casi. Sesenta instalaciones policiales se han visto afectadas. Al menos noventa detenciones. Ahora, esto es importante. Antes de continuar, le quiero advertir que las imágenes que va a haber a continuación. Pueden ser perturbadoras. Por supuesto, no es material que deba ser presenciado por niños o por menores. Esto es una evaluación que tienen que hacer ustedes como padres. Lo que le voy a mostrar es precisamente todo lo que está ocurriendo en Colombia. Así que tome sus precauciones, por favor. Lo que está ocurriendo en Colombia se habría desatado, le digo, a raíz de este video, este video difundido en las redes sociales en donde se ve la acción de los agentes de policía contra este hombre que después, después falleció. Le digo, vamos a verlo, pero le advierto nuevamente, las imágenes pueden resultar perturbadoras. Ahí está el video entonces. Esos hechos, esos hechos ocurrieron entre la noche del martes y la madrugada del miércoles. CNN desconoce quién grabó el video, así como qué fue lo que pasó antes. Sin embargo, en las imágenes se ve claramente como dos policías someten en el suelo a un hombre con descargas eléctricas en reiteradas ocasiones, en reiteradas, excesivas, se lo digo, estas descargas eléctricas. Se ve como uno de los policías lo golpea, al menos una vez, y se escucha al hombre suplicar, por favor, varias veces, y a los agentes pedirle que ponga las manos atrás. Ahí lo está viendo usted. Eso es lo que ocurre. Mientras eso ocurría, varios testigos piden a los policías que dejaran de agredirlo. Si quiere vamos a escuchar un poco. Tenemos el audio, ¿no? Le está diciendo que por favor los estamos grabando. Le está diciendo que por favor los estamos grabando. Eso que escucha usted son las descargas eléctricas, ¿eh? Eso que se escucha, ese ruido extraño que escucha, son las cargas eléctricas al cuerpo de este hombre. Javier Ordóñez. La víctima falleció posteriormente en una clínica. El cuerpo de Ordóñez ya fue entregado a su familia, según confirmó a CNN su ex esposa, Angélica Garzón, quien denunció que el cadáver tenía múltiples golpes en la cabeza y en el cuerpo. CNN ha estado intentando comunicarse con medicina legal para consultar si existe un informe sobre la autopsia. Y también, por supuesto, buscamos la reacción de la Policía Nacional, pero dijeron que no harían más declaraciones. Vamos, si le parece, a Bogotá con Diana Castrillón. Diana, buenas noches y gracias por estar aquí. Cuéntanos qué fue lo que te dijo la ex esposa de Ordóñez y cuál es la situación en las calles de Bogotá. Continúan las tensiones en Bogotá. Hoy se cumple el tercer día de protestas en contra de la brutalidad policial, luego de que se hiciera viral el video en el que se ve a Javier Ordóñez, el abogado de 43 años, siendo sometido por dos policías y recibiendo descargas eléctricas. Por lo menos la familia asegura que fueron 12 descargas en ese instante. en el que pudieron grabar el video del operativo de la policía. El día de hoy CNN pudo entrevistar a Angélica Garzón, la ex esposa y madre de los dos hijos de 11 y 15 años con Javier Ordóñez, quien le comentó al canal que el cuerpo del abogado ya fue entregado a la familia y pronto se espera una ceremonia privada. La madre, quien se encontraba en España, ya se encuentra en Colombia y su hermano, quien todavía está en Argentina, espera un volumenitario en el transcurso del fin de semana para darle un último adiós a su ser querido. Yo recibí el cuerpo de Javier, el abogado claramente ya tiene información más detallada, de hecho él esta mañana en medios expresó parte de lo que le pasó a Javier, donde pues claramente tenía múltiples golpes, esto pues era evidente, y no tenemos más detalle de eso, porque como te digo, Medicina Legal no nos ha entregado a nosotros un informe formal. Las autoridades hacen un llamado a la protesta pacífica durante el fin de semana y se espera que otras protestas y que otras marchas se den no solamente en Bogotá, sino en otras ciudades del país durante el fin de semana. Gracias, gracias, era Diana Castrillón desde Bogotá. Vamos con mi primer invitado de esta noche. Le doy la bienvenida a Hugo Acero Velázquez. Hugo Acero Velázquez es el secretario de seguridad de Bogotá. Señor secretario, ¿cómo está? Buenas noches. Fernando, buenas noches. Gracias por acompañarme. ¿Cuál es la situación actual en las calles de Bogotá, me puede dar reporte? Bueno, después de ese lamentable hecho, precisamente donde murió Javier, el día miércoles en la tarde tuvimos eventos que desde luego fueron, digamos, de protesta, de indignación y se manifestaron, sobre todo en contra de infraestructuras de la propia policía, lo que aquí conocemos como centro de atención inmediata. Hubo, pues, desde luego, reacción también de las autoridades y desde el punto de vista de seguridad, un poco tratar de garantizar el orden. Ya el día jueves bajó un poco la atención y hoy, durante el día viernes, realmente hemos tenido un día realmente tranquilo. En este momento precisamente me encuentro en el puesto de mando unificado, digamos, le hacemos seguimiento absolutamente de la ciudad a través de las cámaras, a través de los medios de comunicación que tenemos con las autoridades hasta cualquier rincón de la ciudad y hemos tenido un viernes un poco tranquilo. Relativamente hoy hemos tenido solamente 16 concentraciones, hemos tenido dos hechos vandálicos, únicamente en los días anteriores habían sido más hechos vandálicos y tanto ayer como hoy no hemos tenido, digamos, personas muertas que lamentar producto, digamos, en medio de estos enfrentamientos que se producen por las protestas. Bueno, me alegro al menos que las cosas hayan calmado un poco, pero aquí hay muchas cosas que lamentar. Es la muerte de Javier Ordóñez, pero ahora se suma a la lista otras víctimas que yo quisiera entender o que nos ayudara a entender, señor secretario, estas víctimas a quienes se le atribuyen. Es decir, esto obviamente generó un caos en las calles, pero son las mismas fuerzas de seguridad contra las que se está protestando, las que salen a contener o a tratar de contener y evitar actos vandálicos, en fin. Y entonces hay muertos. ¿Qué dicen las investigaciones? ¿Quiénes son los responsables de estas nuevas muertes que se suman allá a una tragedia como la de Javier Ordóñez? Pues sí, ha habido una serie de casos, particularmente hemos tenido relacionados con las protestas, nueve personas han muerto, hemos tenido 294 casos de heridos reportados, pero también, como lo mencionabas en algún momento, hemos tenido 165 policías, 99 capturados y afectación de infraestructura. ¿Qué viene aquí? ¿Cómo también se ha iniciado procesos de investigación sobre lo que está sucediendo? Desde luego, los muertos han sido con armas de fuego, hay que verificar. También tenemos policías heridos con armas de fuego y hay que verificar desde el punto de vista de investigación qué autoridad, si se quiere, o qué fue lo que sucedió para que siguieran, digamos, tanto estos heridos como estos muertos. Ahí se está recogiendo información por parte de la administración del Distrito Capital. La Oficina de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno ha venido recogiendo información al respecto, pero corresponde a la propia Fiscalía, a los organismos de control, desarrollar posteriormente las investigaciones para determinar responsabilidades respecto tanto a los muertos como a los heridos. O sea que aún, para dejarlo claro, ¿no? Llanamente aún no se sabe a manos de quién fallecieron estas personas. Hoy precisamente tuvimos una reunión con el presidente de la República y con el mando institucional de la policía. Ellos nos manifestaron que habían iniciado también unas investigaciones propias, digamos, de los controles internos que tiene la policía, unas investigaciones para poder determinar responsabilidades de algunos miembros de la institución, porque efectivamente hay algunos videos en donde se ve que están utilizando sus armas de fuego y ellos inician una investigación de control interno que permitirá determinar quiénes accionaron las armas y, desde luego, tratar de correlacionar entre muertos y heridos que hemos tenido en la ciudad. Señor secretario, me acaba de confirmar algo que era mi mayor temor. Hay elementos de la policía que estaban tratando de controlar, o de las fuerzas de seguridad que estaban tratando de controlar la situación, que utilizan armas de fuego. Y quiero entender si esta fue una instrucción, si se les dio luz verde para utilizar armas de fuego en el intento de controlar las protestas violentas y pacíficas, o si fue por iniciativa propia, porque es muy chocante pensar que se asesinó a una persona y que las fuerzas de seguridad salgan con luz verde para utilizar armas de fuego. ¿Qué me dice al respecto? ¿Esto era una libertad que se les había dado a las fuerzas de seguridad en las calles, el utilizar las armas de fuego si fuera necesario, fuerza letal, o no fue así? No, en absoluto. Realmente no fue así. Yo, como secretario de seguridad, trabajo de manera permanente con la Policía Nacional, la policía que está, digamos, en la ciudad, y no ha habido ningún tipo de indicación a este respecto. Inclusive, han sido completamente claros en la orden específica de que frente a manifestaciones no hay que utilizar armas, no hay que tenerlas y menos, desde luego, utilizarlas. Allí, como sucedió con este lamentable hecho en donde murió Javier, realmente hubo un exceso y no se cumplieron los protocolos, no solamente para someter a Javier, y en algunos casos, donde a través de videos se ha visto que algunos policías utilizan armas, desde luego no se están utilizando ni los procedimientos, ni los protocolos, y desde luego no hubo ninguna orden por parte del mando institucional, pero tampoco, desde luego, por la administración de la ciudad, como lo ha manifestado nuestra alcaldesa Claudia López. ¿A qué atribuye usted, entonces, que algunos elementos no cumplan con el protocolo y decidan utilizar armas de fuego que, a reserva de las investigaciones y los resultados de las mismas, podrían haber sido las causantes de más muertes? Es decir, si llegase a comprobarse que las armas utilizadas por estos elementos también cobraron la vida de otras personas, ya no estamos hablando solamente de Javier Ordóñez, estamos hablando de otras víctimas de nueva cuenta a manos de la policía. Repito, siempre y cuando esto llegue a confirmarse, de acuerdo a las investigaciones, ¿a qué atribuye usted y qué sentido le puede encontrar el colombiano a las fuerzas de seguridad que posiblemente no solamente incumplieron el protocolo cobrando la vida de José, sino que después revictimizaron a aquellos que estaban en contra de lo que había ocurrido? Como lo ha dicho, si se llega a comprobar que efectivamente son responsables de algunos de los lesionados y muertos, pues digamos estamos frente a un comportamiento que no es adecuado ni en la formación ni en los términos disciplinarios que tiene la institución. Entonces, allí estamos efectivamente ante un comportamiento que no respeta los protocolos, que asume, digamos, el uso ilegítimo de la fuerza como un mecanismo de interlocución con la comunidad en estos casos y desde luego tendrá que responder. Múltiples circunstancias se pueden originar, seguramente también el estrés podría uno entrar a considerar este tipo de circunstancias, la presión y en algunos casos, si se quiere, porque también habría que verlo, si puede ser dentro del marco del uso legítimo de la fuerza que se haya hecho este tipo de cosas. Bien, hay que subrayarlo, la pregunta era válida, pero no nos podemos adelantar y lo quiero dejar claro a que esto haya ocurrido así. Hay investigaciones en desarrollo para determinar qué ocurrió, quiénes son los causantes de estas nuevas muertes, pero muy transparentemente, lo tengo que decir, el secretario de seguridad de Bogotá nos ha dicho que efectivamente hubo elementos de la policía o de las fuerzas de seguridad que accionaron armas de fuego tratando de controlar estas protestas. Así que no saquemos de contexto esto, démosle el espacio a la justicia también, por supuesto, pero en aras de la transparencia y yo lo subrayo, hacer esta declaración en este momento es porque primero se quiere ser muy transparente y segundo se tiene mucho valor para hacerlo porque es muy delicado el tema, muy delicado. Secretario, gracias por eso. Voy a marcar una pausa y yo quiero preguntarle algo que a mí me da vueltas en la cabeza todo el tiempo cuando lo vi aquí en Estados Unidos, cuando lo he visto en nuestros países y es, a ver, si la bronca es con las fuerzas de seguridad porque cobraron la vida de un civil. ¿Qué sentido hace utilizar de nuevo esas fuerzas de seguridad contra las que se está protestando para tratar de controlar? Es una fórmula que va, me parece, y ahí está el resultado, derechito al fracaso. No es momento, señor secretario, de pensar las cosas de una forma diferente. Si la bronca de la población es contra un abuso policial y se les pone en la calle de nuevo a esos policías de los que están dudando y protestando, el resultado, el resultado es el que estamos viendo. Me dice qué piensa después de la pausa, señor secretario, es Acero Velázquez, el secretario de Seguridad de Bogotá. Regreso con él. Acaba de llegar una información ahora de que probablemente haya sido la brigada indígena, otra brigada indígena utilizada por el EPP la que haya cometido el hecho. Estamos investigando, esta es una noticia que acaba de surgir. Se está investigando, pero hay una probabilidad cierta de que esto sea así. Ese era el procurador general del Paraguay el miércoles aquí en conclusiones, Sergio Ocosia, que me confirmaba y nos daba en exclusiva en ese momento la confirmación del secuestro del ex vicepresidente del Paraguay y también su acompañante. El miércoles me lo confirmaba aquí en conclusiones. También me confirmaba que era la brigada indígena del llamado ejército del pueblo paraguayo y quien estaría detrás del secuestro del ex vicepresidente paraguayo, Óscar Denis Sánchez, y le repito, de uno de sus ayudantes. Bien, hoy, hoy la familia del exfuncionario informó sobre el primer contacto ya de los secuestradores. Según el testimonio de Beatriz Denis, hija del ex vicepresidente, los secuestradores exigen la entrega de víveres por valor de dos millones de dólares y en ocho días a cuarenta comunidades. La familia asegura que no cuentan con ese dinero, pero expresan su deseo de dialogar al tiempo que pide una fe de vida del ex vicepresidente. Los secuestradores están amenazando con matarlo, con matarlo si no se cumple la demanda y están pidiendo la liberación de dos dirigentes del EPP que se encuentran en prisión. Esta es la última información que hay sobre el secuestro del ex vicepresidente del Paraguay, Óscar Denis, y su acompañante. Le repito, los secuestradores están amenazando con matarlo si no se cumplen con las demandas. Le recuerdo también, en información que me confirmó el propio procurador Sergio Ocosia. El ex vicepresidente Óscar Denis es una persona adulta, por supuesto, pero además necesita de insulina. Es decir, su estado de salud no es el mejor. Así que hay una agravante médica para las condiciones en las que pudiera encontrarse. Cualquier nueva información en torno a esto, se lo dejo saber. Esto es lo que nos llega en este momento. Estoy en comunicación directamente con el procurador del Paraguay para darle más detalles si llegaran a concretarse. Bien, después de esta información de último momento voy a continuar, si me lo permiten, conversando con Hugo Acero Velázquez, el secretario de Seguridad de Bogotá, con los hechos, los recientes hechos en los que se ha manifestado de forma pacífica y violenta los colombianos y colombianas por el asesinato. Hay que decirlo así. Hay que determinar cómo es que se dieron, cuáles fueron las circunstancias. La autoridad tiene que dar el informe preciso de Javier Ordóñez a manos de policías. Le preguntaba yo, secretario, el problema aquí es con la violencia o con el abuso policial, ¿no? Pero al mismo tiempo se protesta en contra de este cuerpo de seguridad. Y es ese mismo cuerpo de seguridad el que sale a tratar de controlarlos. Una receta para la catástrofe. Y lo estamos viendo. Estamos viendo, hay más muertos, hay enfrentamientos, hay decenas de heridos de bala. Yo le pregunto, ¿no es momento de buscar una nueva o diferente forma de hacer las cosas? ¿Qué piensa usted? No, digamos, aquí estamos con una institución que no solamente ha dado resultados en materia de seguridad, sino también que en su mayoría de, digamos, de eventos y de procedimientos que desarrolla, digamos, en Bogotá, cumple precisamente con los marcos de la ley. Precisamente allí se han presentado un evento y pues desde luego había que atenderlo como corresponde, que precisamente este hecho lamentable, lamentable, donde murió el abogado. Y desde luego es con esta institución que, como digo, desarrolla procedimientos amplios en la ciudad que buscamos precisamente garantizar la seguridad y atendemos estos casos. Se han presentado estos hechos y desde luego, como lo ha planteado la alcaldesa, se tienen que investigar de manera profunda y sancionar de manera ejemplar a quienes no están cumpliendo con los protocolos y que de manera efectiva, digamos, están haciendo un uso legítimo de la fuerza. Es más, están comportando por fuera de la ley. En ese sentido, los esfuerzos están orientados precisamente a sancionar de manera ejemplar este tipo de comportamientos, pero por este tipo de comportamiento no podemos condenar a toda una institución que desde luego ha hecho también grandes esfuerzos por garantizar la seguridad de los ciudadanos. Lo que a mí me sorprende, secretario, yo entiendo que pueda cometerse un error humano en el manejo de una situación, pero la cantidad de veces que en el video se percibe las descargas en el cuerpo de Javier Ordóñez es absurdo. Perdóname que se lo diga, señor secretario. Una cosa es no conocer el protocolo. Otra cosa es cometer un error en el protocolo. Y otra cosa es ensañarse con descargas eléctricas en el cuerpo de un hombre. Es exagerado. Y usted lo sabe porque usted ha visto el video. ¿Cómo justificar eso? Esto no tiene nada que ver con protocolo. Esto tiene que ver con formación o tiene que ver con un tema ya personal, señor secretario. Desde luego, desde luego. Digamos, hay comportamientos completamente inadecuados. Con la alcaldesa y con la administración de la ciudad, desde el comienzo de esta administración que fue a partir de enero de este año, a través de la Oficina de Derechos Humanos, hemos recopilado más de 123 casos de exceso de fuerza y abuso policial. Esos 23 casos, desde luego, también los hemos venido trabajando con los organismos de investigación y de control, como la Procuraduría General de la Nación, la Personería y la Defensoría del Pueblo, para que haya unos procedimientos, desde luego, transparentes frente a esos excesos y violación de derechos humanos. De estos 123 casos que hemos tenido durante los casi ocho meses, en los últimos días, pues se han incrementado en más de 100 casos reportados. Y eso sí nos preocupa. O sea, nos preocupa, digamos, en esas dimensiones, pero también, desde luego, nuestro accionar desde el punto de vista de administración está orientado, como no tenemos tampoco la facultad de investigar, ni tampoco somos la institución que sanciona, sí orientar los esfuerzos para que sean las instituciones que les corresponde investigar, juzgar y condenar quienes asuman estos procesos que hemos identificado como violatorios de derechos humanos. Grave, muy grave. Me tengo que despedir, señor secretario. Una pregunta nada más. ¿Ya conocen las causas de la muerte? ¿Ya ha sido reportado por parte de Forense o todavía no? No, no hay informe oficial por parte del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Pues estaremos al pendiente ya no nada más de las causas de muerte de Javier Ordóñez que determine la autoridad competente, que en este caso sería el Forense, sino también entonces ahora saber las otras víctimas que se han dado, a manos de quién, causa de muerte y si es proyectil arma de fuego, de dónde vinieron, de dónde vinieron. Y con esta misma transparencia, señor secretario, darlo a conocer. Si fueron elementos policiales hay que hacerlo y estoy seguro que lo harán porque no creo que les quede de otra. Hay que hacerlo así. Yo le quiero agradecer, ha sido muy franco en su charla y además transparente al aceptar algo tan delicado como nuevas víctimas y el uso de armas de fuego por parte de agentes policiales en estas manifestaciones. Un tema no fácil de manejar. Es muy amable secretario, le deseo buena noche y el mejor fin de semana. Igualmente, feliz noche. Feliz noche. Hugo Acero Velázquez, secretario de Seguridad de Bogotá, me acompañó. Voy a marcar una pausa. Al regresar, al regresar vamos a estar hablando de lo que ocurre en el Perú. Martín Vizcarra. ¿Qué es usted? Hay nuevamente peligro en el Perú de que el presidente sea destituido. Sí. El Congreso admite que va a debatir la moción de vacancia del presidente Vizcarra. ¿Por qué? Bueno, usted no me lo va a creer. Tiene que ver con un cantante. Con un cantante. Ya regreso. Le repito entonces, a partir de este momento, con Club Vizcarra. Esa es la etiqueta. Con Club Vizcarra. A mi cuenta en Twitter, arroba soy fdelrincón. ¿Por qué vamos a hablar de Vizcarra? Bueno, en el Perú, el Poder Ejecutivo y el Legislativo vuelven a chocar. El Pleno del Congreso admite una moción de vacancia o pedido de destitución por incapacidad moral contra el presidente Martín Vizcarra. Esto es un déjà vu para los que conocen la historia del Perú con lo ocurrido en el caso de Pedro Pablo Kuczynski. El documento acusa a Vizcarra de mentir y de obstruir una investigación legislativa. Él dice, ¿qué dice? Que lo destituyan porque no va a renunciar. Ya que considera que la difusión de unos audios que sustentan precisamente la petición, él dice, constituyen un complot contra la democracia. Pero vamos con nuestra Jimena de la Quintana que nos tiene por el reporte. Fernando, buenas noches. La votación que admitió la moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra se dio de la siguiente forma. 65 votos a favor, se requerían 52. En contra, 36. Y abstenciones, 24. Se admite la moción de vacancia contra el presidente Vizcarra por incapacidad moral. Y en la próxima sesión el Congreso de la República deberá escuchar al presidente Martín Vizcarra, quien tiene derecho a ejercer su defensa. Puede hacerlo él o puede serlo también un abogado, el abogado que él elija. Pero lo que ocurre entonces en la próxima sesión es que ya, propiamente dicho, se vota la vacancia. ¿Cuántos votos se necesitan para que el presidente Martín Vizcarra sea destituido o vacado? Son 87 votos los que se requerirían. ¿Y cuáles son los dos escenarios que podrían presentarse? Uno, que efectivamente el presidente Vizcarra sea vacado, es decir, que el Congreso alcance estos 87 votos. Si eso ocurre, quien asume la presidencia de la República es Manuel Merino Lama, que es el presidente del Congreso y tendría que convocar elecciones. Pero hay algo que ya se hizo, o que ya hizo Vizcarra, que es justamente esta convocatoria de elecciones. Él semanas atrás convocó elecciones para el 11 de abril, pues sería reemplazado o le toca ser reemplazado en julio del próximo año por un nuevo presidente. Así que lo que probablemente ocurra es que ya en este caso el presidente del Congreso, en caso se va que el presidente Vizcarra y asuma la presidencia, no convoque a elecciones, que es lo que manda la Constitución. En el caso de que el presidente Vizcarra no sea vacado, es decir, que no se alcance en los 87 votos, bueno, pues el presidente podría o volvería a sus funciones y el Congreso también, lo cual no quiere decir que el Legislativo deje de lado la investigación en la Comisión de Fiscalización que provocó justamente esta vacancia o esta moción de vacancia al presidente de la República, Martín Vizcarra. Lo último que te quería contar, Fernando, es que hay también una investigación en la Fiscalía, es decir, el presidente tiene inmunidad parlamentaria, no puede ser acusado, pero sí investigado. Es decir, esta investigación continuará seguramente su curso y cuando el presidente Vizcarra deje sus funciones como presidente de la República, si así lo consiguieran las autoridades, será investigado. Regresamos contigo. Gracias, gracias, Jimena, Jimena de la Quintana. A ver, le resumo muy rápido el punto central de todo esto. Se trata de un cantante de nombre, bueno, conocido como Richard Swing, Richard Cisneros, que está siendo investigado por la Fiscalía y el Congreso por presuntos contratos irregulares con el Ministerio de Cultura. Hasta ahí estaba todo con el cantante. Empieza la investigación y se han liberado unos audios, unos audios que presentó el congresista Edgar Alarcón. En estos audios, entonces, ya se escucha al presidente Vizcarra de acuerdo a los audios, que no podemos confirmar de manera independiente y que el propio presidente Vizcarra dice que han sido manipulados, que hay una investigación donde supuestamente dice el presidente Vizcarra lo que queda claro es que la investigación involucra al gobierno y, de acuerdo a estos audios presentados por el congresista Edgar Alarcón, que le repito, no podemos confirmar de manera independiente, el presidente Vizcarra marcaría una estrategia para salir de ella, salir de la investigación todos en conjunto. Voy a ir a más detalle con esto, pero para eso le doy la bienvenida a mi invitado, uno de los protagonistas. Le doy la bienvenida entonces a Pedro Cateriano. Él fue presidente del Consejo de Ministros durante los gobiernos de Martín Vizcarra desde el 15 de julio hasta el 6 de agosto de 2020 y también de Ollanta Humala desde el 4 de abril de 2015 al 28 de julio de 2016. Así que, bienvenido, señor Cateriano, muy amable. Buenas noches, encantado de estar con ustedes. Al contrario, es usted muy amable. De entrada, tengo algo que preguntarle por unas declaraciones que hacía Vizcarra y que, de acuerdo a los tiempos, usted estaría presente en ese momento en el gobierno. Según el presidente Vizcarra, un periodista internacional le habría dejado saber de estos audios en el pasado, que él ya tenía conocimiento desde ese entonces. ¿Usted está enterado de esto? ¿Salió a la plática alguna vez? ¿Lo comentó con el presidente Vizcarra? ¿No tiene ni idea? No, en absoluto. Pero acá, señor Del Rincón, el tema es el siguiente. La Constitución del Perú, a diferencia, por ejemplo, de la de los Estados Unidos, no permite el juicio político, es decir, el proceso de acusación constitucional mientras el presidente está en funciones. Y no se le puede acusar durante su mandato, salvo por lo que específicamente señala la Constitución. Por ejemplo, no convocar elecciones, si disuelve el Congreso el último año de su mandato que no puede, efectivamente la Constitución lo establece. Con el presidente Vizcarra tendría que ocurrir lo que ha acontecido con otros expresidentes, con Alan García, con Toledo, y lo que está sucediendo ahora con el expresidente Humala. Pero no, el anterior Congreso, el disuelto, inició un proceso contra el expresidente Kuczynski alegando incapacidad moral permanente. Malinterpretando y pergiversando el procedimiento que establece la Constitución. Una Constitución no puede ser interpretada... Señor Cateriano, a ver, porque yo recuerdo perfecto, yo estuve incluso a ver con Pedro Pablo Kuczynski, en fin, conozco bien el caso. Y están utilizando el mismo argumento, ¿no? Es decir, esto de la incapacidad moral permanente, es el mismo argumento que utilizaron con Pedro Pablo, ¿no? Es el mismo que están usando con Vizcarra. Exactamente. Están alegando los congresistas que impulsan este pedido de vacancia por incapacidad moral permanente, un precepto que no es aplicable. ¿Cuál es la incapacidad moral permanente? Ese es un precepto que se estableció en el pasado y que todas las constituciones lo han contemplado. ¿Y para qué? Si tenía un accidente el presidente, si perdía la razón, etc. Ese es el origen de este precepto. ¿Usted se imagina lo que significa para cualquier país democrático cargarse al presidente de la República en 10 días? Hoy día, por ejemplo, el Congreso, mientras interrogaba a la exsecretaria o asistente del gobierno, simultáneamente estaba debatiendo el pedido de vacancia, es decir, una vulneración del orden constitucional, del debido proceso, del derecho de defensa, de una manera que ya alarma. Por esa razón, un importante sector de la opinión pública ha señalado que estamos ante un golpe de Estado en marcha propiciado por el Parlamento, que viene esta confrontación desde el periodo de Kuczynski. El anterior Parlamento fue disuelto precisamente por vulnerar el orden constitucional. Y cuando los peruanos pensábamos que finalmente iba a acabar este conflicto entre los poderes del Estado, nuevamente nos encontramos en esta dramática situación. Correcto, correcto. Lo recuerdo perfecto. Y en su momento yo hacía ese comentario. Si esto existiera en los demás países, este tema de la incapacidad moral, yo creo que la mitad de Latinoamérica se quedaba sin presidentes. Es increíble. Es decir, esta figura en el Perú es un arma política peligrosísima. Pero déjeme ubicar ahora algo que quiero preguntarle y me responde después de la pausa. Señor del Rincón, uno de los presidentes del actual Congreso ha sido acusado de tener precisamente audios, no por un político, sino vinculado al caso de los Cuellos Blancos, que se conoce en el Perú como un sistema u organización criminal vinculada a movimientos mafiosos en el Poder Judicial, específicamente en la Corte Superior del Callao. Efectivamente, lo recuerdo muy bien también. Es un caso de larga data, no es reciente. Deje de marcar pausa, porque ahora le quiero preguntar desde el otro frente, no estamos viéndolo desde el frente de la repetición de este tema de la incapacidad moral permanente. Perfecto. Pero a ver, si aquí se comprueba que en efecto estos audios corresponden al presidente Vizcarra y que en estos audios está tratando de manipular una investigación para deslindarse y separar a su gobierno, ¿se estaría incurriendo en algún delito? Desde la perspectiva ya no de una vacancia o de una incapacidad moral, se está obstruyendo a la justicia. De hecho, lo que se habla también es de falsedad reiterada y permanente en sus declaraciones y la utilización del aparato estatal para obstruir de forma reiterada y permanente la investigación del caso de Richard Swin. Esto es importante. Esto es importante porque, si bien a mí me sorprende, siempre me ha sorprendido esto de la incapacidad moral y la facilidad con que el legislativo puede quitar a un presidente del poder, también aquí hay una falta y hay una falla importante. ¿Qué rumbo debería tomar entonces desde su perspectiva lejos de lo que sería una incapacidad moral? ¿Cómo lo plantean? Me lo responde después de la pausa, señor Cateriano, si le parece. Regreso un momento y le doy la palabra de inmediato. Ya vengo. Continuamos con Pedro Cateriano, que fue presidente del Consejo de Ministros durante los gobiernos de Vizcarra y también de Ollanta Humala. Le preguntaba yo, y quiero dejarlo de nuevamente claro, estos audios que presenta el congresista Edgar Alarcón, donde dan pie precisamente a que se diga que, o se atribuya al presidente Vizcarra, falsedad reiterada y permanente en declaraciones y utilización del aparato estatal para obstruir de forma reiterada y permanente la investigación del caso de Richard Swin. El presidente Vizcarra ha dicho que son audios que han sido manipulados maliciosamente y obtenidos de manera ilícita. Esto es lo que dice el presidente Vizcarra. Ahora, desde ese frente, lejos del tema legislativo, lejos de la moción de vacancia, ¿hay delito que perseguir? ¿Hay delito que se debe afincar al presidente de comprobarse que los audios son reales y que en efecto utilició el aparato de Estado para bloquear una investigación? Esa investigación contra el presidente Vizcarra se tiene que realizar al final de su mandato, como ha ocurrido con los anteriores. Y si hay causal o evidencia de delito, tendrá que ser acusado constitucionalmente. Hay que decir que hay una investigación fiscal en giro. No es que se esté obstruyendo la acción de la justicia. En este momento, hay una indagación a nivel de la Fiscalía de la Nación en el Perú. Lo que se reclama es que se respete no solamente la Constitución, sino también derechos como el debido proceso, el derecho a la defensa, para que tengamos un proceso no solo arreglado a ley, sino que garantice derechos. No nos podemos cargar a un presidente de la República en procesos sumarios que aparecen juicios populares en 15 días. Ese mecanismo que pretende aplicar la mayoría en el Congreso es manifiestamente inconstitucional. Nadie está pidiendo que no se investigue al presidente Vizcarra. Lo que estamos solicitando es que se respete el Estado de Derecho del Perú, como en cualquier democracia. La última pregunta le pido que sea breve. ¿Ve alguna forma de que esto llegue a buen término o vamos a tener una repetición de escenario como la salida de PPK con Vizcarra? Bueno, PPK renunció, es decir, tiró la... Sí, al final es cierto. El presidente Vizcarra ha dicho que no va a renunciar. Entonces, hay que recurrir a la OEA para solicitarle la aplicación de la Carta Democrática que precisamente es un instrumento jurídico para defender el sistema democrático. Hay que presentar una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional que son mecanismos que no empleó el expresidente Kuczynski. El presidente Vizcarra aparentemente sí está dispuesto a defender su investidura presidencial. Lo dijo, sí, ya lo dijo, lo dijo abiertamente, lo dijo abiertamente. Bueno, el 18, el 18 veremos qué es lo que pasa en el legislativo. Oiga, señor Cateriano, ha sido un placer siempre tenerlo aquí en el programa, de verdad, muchas gracias. No, encantado. Y disculpe que me he equivocado con su cuenta de Twitter, pero tiene usted tal cantidad de fans que me dio la impresión que esa era la cuenta oficial tuya. Ya para la próxima me conectaré... Es arroba soy f del rincón, esa es la de Twitter, la única que tengo es arroba soy f del rincón para que no se confundan. Pero tiene varias ahí, tiene una como de 100.000 seguidores que creí que era... esta tiene 3.3 millones así. Muy bien, buenas noches, encantado. Gracias, gracias, señor Cateriano, muy amable. A una pausa, regreso. Soy Fernando del Rincón, buen fin de semana. Muchas gracias.